La Mala del Cuento ¡Qué malvada! ¿Por qué acto así? Y si esa historia tuviera ilustraciones, ya habría sido dibujada como una niña llena de verrugas, pelos en la barbilla y fea como mi tía Juanita, que se pone sombra morada en los párpados y que huela a mojarras fritas.